Mi nombre es María Isabel Domínguez, soy investigadora en el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas en La Habana, Cuba y miembro del Comité Directivo de CLACSO por la región del Caribe. Este año se hace necesario reforzar las acciones a favor de la equidad de género y la eliminación de toda forma de violencia o discriminación hacia las mujeres por los impactos que ha provocado las condiciones de la COVID-19 en complejizar su situación. El confinamiento ha implicado una sobrecarga para las mujeres que han visto aumentadas sus labores de cuidado en las familias, tanto de niños, niñas y jóvenes que no están asistiendo a los centros escolares, la garantía de atención para las personas mayores y vulnerables, la producción de alimentos, el cuidado higiénico, en fin, toda una cantidad de acciones que en muchas ocasiones es un esfuerzo que se realiza conjuntamente con las labores de trabajo extradoméstica o combinado con el teletrabajo, que ya sabemos la carga que eso representa, o la pérdida de empleo en muchos de los casos, que aunque en Cuba no se trata de la pérdida de empleo, sí de una reducción de los ingresos porque se limitan muchas actividades, porque no en todos los casos se paga el ingreso completo, además de que se restringe la actividad social. Y no menos importante, hay que referir el tema del incremento de la violencia de género, que han sido condiciones que se han favorecido en estas situaciones de convivencia intensa. De manera que las acciones de prevención, sensibilización, denuncia y atención a las problemáticas que afectan a las mujeres y las niñas requieren multiplicarse. Y en el caso de Cuba eso va acompañado, por ejemplo, de la preparación de un nuevo código de familia que actualice, que actualmente existe, que es de los años 70 del pasado siglo, de manera que se garantice la actualización de esos derechos y seguir trabajando en las acciones que en nuestro país se han ido llamando en despatriarcar la sociedad.